en Francia yo vi así y como afilas que robó coco ese que prendía la luz y te acababa de venir feliz día el trabajador muchacho por ahí dejamos la familia o dejamos muchas cosas para alegrar a otra familia feliz día el trabajador para toda la gente santa, para toda la gente argentina, para toda la gente chihuahua y cafayate Ok, ok, para toda la gente de Argentina, ok, ok, para toda la gente de Argentina, ok, ok, para toda la gente de Venezuela, ok, ok, para Chancho, hoy se va a comer un chancho, para el tollo, para de la favela, no hay que comer. Chancho, hoy. A Raúl está feliz, así que felicidades Raúl, lo mejor, lo mejor, Raúl, 15 Río, saludos para la gente de Otodromo. Bueno, acá está el amigo Felipe Catorce Carlos, después está Chabelo Trece Colque, Mica, aquí está Gabi Dieciséis, no, Gabi Diecisiete, mamá. Para todos los chicos que están escuchando el programa, para todos los fans de los libros, oyentes del Cartonito Radio, Santeñazo, para gente que escucha el Santeñazo Tropical también, así que desean un feliz día al trabajador, que pasen un hermoso día de parte de los libros colombianos y quienes también trabajamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por decirle, para Chanchucha, para un hombre aquí. Right, sonido deopera promocionalismas, gracias. ¿Chao, Chuchucha,aggio? Un aplauso para el tombo, gracias. Por potatoes, Challenge. T caveat, entendu. No es un insecto, no es un insecto, no es un insecto, no es un insecto.